Vecinos del municipio de Santa Lucía del Camino denunciaron que la semana pasada fueron privados del servicio de televisión por cable e internet conocido como cable más, sin previo aviso. Al recorrer las calles del municipio en mención, las cámaras de MVM Televisión se dieron a la tarea de investigar con las y los vecinos sobre el dilema, aunque muchos decidieron omitir su opinión por miedo a sufrir agresiones por parte de las autoridades de la zona. Que supuestamente creo que están cobrando muy caro, creo que el presidente para los postes, algo así, eso es lo que nos comentaron, que no hay servicio de cable, que no hay nada de eso, ¿no? Que no tienen internet, que no tienen eso y que ¿cómo va a ser? Pues porque ya lo pagaron, me lo pagaron el mes y ahora resulta que no, pero que iban a ir al municipio a ver por qué, porque dice que creo que ese de cable dijo que el problema no era de ellos, sino que era de aquí del pueblo, porque les estaban cobrando mucho por parte del presidente. Los habitantes argumentaron que los trabajadores de la empresa acudieron al municipio para cortar la línea. Al percatarse de los hechos, los inconformes cuestionaron a los trabajadores de Cablemas del porqué de la acción. Estos argumentaron que se retiró el servicio luego de que el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta Escudero, está cobrando una cuota a la empresa para que ésta pueda ofrecer sus servicios. Ante la negativa de Cablemas por ceder a las peticiones de Galdino Huerta, ésta decidió retirar las funciones de televisión de paga. La señora nos dijo que le cortaron el Cablemas y fue a preguntar allá a la oficina, o sea que ya había pagado su servicio y todo. Dice que le dijeron que no iba a haber Cablemas para Santa Lucía, porque no aceptó el convenio el presidente. Ahí se te fijan en la esquina y están cortados los cables. Y este, aquí en esta esquina está colgando el cable. Y se supone que ya tumbaron las tres cabezas que dan la señal acá, ya las tumbaron. Nos hemos ido a preguntar, ¿verdad? No se marqué al cable, al 0800. Y ahí nos dijeron el día sábado que había un problema general porque estaba muy fuerte el viento. Nos dijeron, eso fue sábado. Luego domingo, ayer volvimos a margar y entonces nos dijeron que era un problema en el municipio. Nos dijeron, pues arreglalo con sus autoridades porque es un problema municipal. Era un problema que habían cortado las cuchillas que daban la señal. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.